y de que te acusan a ti? chico de que te acusan de que te acusan a ti? por ahi vienes para aca como quieras de que te acusan a ti bro? por donde tu estas robando? por donde tu estas robando? en el video esta robando ah tu fuiste al video que te remate el motor? donde tu eres chico? por que tu hiciste eso? por que te digas robando? dígase que el coche fue esto que ya me volvieron dime bro ese es el motor que tu te robaste en el video que tienes que decir y y y y y y